Códice Coetzalán 4, Casa del Tlacuilo. El tema aquí es el dibujante en su espacio de creación, representado mediante convenciones del croquis arquitectónico en una vista de planta. Una vez más, las pisadas nos conducen a la entrada del recinto, dividido en cinco espacios, separados por paredes formadas por un curioso texto de escritura didáctica encontrado en uno de los cuadernos escolares de trabajo, muy apropiado al tema tratado. Todos los elementos pintados o recortados que pueblan este espacio hacen referencia al acto de dibujar, incluyendo un autorretrato delineando a la cuatlicue.